La Universidad Autónoma de Querétaro y para ello utiliza el fuego. Cocinar o hacer cocina pertenecen al terreno de la civilización. El fuego transforma al alimento de lo crudo a lo cocido y este sencillo proceso se transforma en todo el mundo. La importancia de este hecho transformador se basa en las consecuencias sociales que vienen desde cuando un alimento se cocina y se transforma. La cultura inicia cuando un alimento pasa de crudo a cocido. Cocinar implica el establecimiento de diferentes relaciones sociales jerárquicas. El papersona que reparte el alimento tiene mayor poder sobre un grupo humano y también goza de un mayor prestigio. Comer en compañía es un ritual de cohesión social. Gracias.